Música Recibí una invitación del alcalde desde aquí de Palmira, que nos hizo a todos los adultos, jóvenes, todos, para interesarse en el problema que cada uno tiene y ayudarlo. En todas las dependencias es la primera vez que una administración desentraliza a este sector para que la comunidad pueda acceder a dependencias administrativas. Las comunidades se beneficiaron hoy, hoy vino el CISBEN, vino el tema de infraestructura, el tema de integración social con todo, lo misional que tiene una alcaldía, Colombia Mayor. Le agradecemos esta apuesta que tiene el señor alcalde de volver a los barrios y escuchar las solicitudes que tienen las comunidades. Queríamos agradecerle al señor alcalde por este evento, agradeciéndole de parte de toda la comunidad. Un alcalde comprometido con la comunidad es aquel que nos escucha, que nos cumple. Un recubrimiento que teníamos más de seis años solicitando desde la administración pasada. Nos habían hecho limpieza, pero no el retiro de tubería. Y pues hoy, gloria a Dios que está el señor alcalde con todas sus dependencias, pues se ve que obró y nos están haciendo la debida limpieza. Mi amor, pueden observar. Gracias. 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 Gracias.